¿Me puede recomendar algún hotel? ¿Yo? Si le recomiendo yo va a ser peor. Adiós entonces. Adiós. ¿No me contesta la pregunta que le he hecho antes? No. ¿Nos veremos otra vez? No. ¿Por qué? ¿No sabe usted que a los cómicos no les gusta servir de diversión a la gente fuera del escenario? ¡Marca! ¿Vas a viajar en el estribo? ¿O es que piensas dejar la compañía? ¿Ha oído? Yo también soy cómica. Una pobre cómica. Adiós. Hasta pronto. Sí, sí. ¿Cómo no corras hasta Navo al Pomar? Gutiérrez, a sus órdenes. ¿Qué hace usted ahí? ¿No ve que ese vagón no sale? Está desenganchado. No. No. Así.